El Espíritu Santo El por mi piel está sancionada Que da su pueblo y sangre nunca me ves Al alma de Dios celestial, al alma de Dios Al alma de Dios celestial, al alma de Dios El por mi piel está sancionada El por mi piel está sancionada El por mi piel está sancionada Que da su pueblo y sangre nunca me ves Al alma de Dios celestial, al alma de Dios Al alma de Dios celestial, al alma de Dios El por mi piel está sancionada Que da su pueblo y sangre nunca me ves Al alma de Dios celestial, al alma de Dios El por mi piel está sancionada El por mi piel está sancionada El por mi piel está sancionada